Imagina por un momento esta escena, es la mejor manera que tengo de explicar lo que Dios me ha estado enseñando. Está el tronco y están las ramas. Una rama separada del tronco no puede dar fruto, por tanto al caer se va a secar. Eso todos lo sabemos muy bien, una rama no tiene vida propia, la vida se la da el tronco. Así pasa igual con nosotros en nuestra vida espiritual. El tronco es Dios, las ramas somos nosotros. Y aunque pueda que estemos vivos, estamos y hacemos parte de una sociedad, no quiere decir que nuestra vida espiritual tenga vida. Porque si como ramas estamos separados del tronco que es Dios, nuestra vida espiritual va a estar seca, va a estar vacía. Y terminará gobernando nuestra vida espiritual, son nuestras emociones y pensamientos. Eso es lo que pasa cuando estamos separados de Dios. No podremos dar fruto en abundancia. Finalmente a nosotros nos van a reconocer por los frutos si somos hijos de Dios. No por lo mucho que hablemos o hagamos. Pero ¿cuáles son esos frutos? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Yo no sé en este momento en cual de ellos Dios te pueda estar entrenando. Porque damos diferentes frutos en diferentes tiempos y momentos. Y muy seguramente el Señor está tratando con alguna área en especial. Así que no nos podemos resistir. Yo quiero hablar en esta mañana de la tolerancia. Poco vemos en este momento tolerancia. Nos exaltamos de manera muy pronta. Parece que no hay paciencia ni aguante. Que todos lo queremos ya. Que no nos toleramos a veces los unos a los otros. Y la tolerancia es uno de estos frutos. Porque nos habla de la paciencia. Y cuando somos impacientes, entonces debemos revisar qué está pasando en mi vida espiritual. Qué es lo que Dios me quiere enseñar. Que no se trata de decir es que yo soy impaciente. Porque no es un fruto de Dios. Un fruto de Dios es la paciencia, o sea la tolerancia. Puede que en ti el Señor esté enseñándote a amar. O que puedas tener ese gozo aunque tengamos problemas. O que nos está enseñando el dominio propio. O el ser amables que a veces es una virtud que muchos no tienen. Y me llevaba Juan 15, 5. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí nada podés hacer. Separados de Dios no vamos a tener aguante. Separados de Dios no vamos a poder dar un amor incondicional. No vamos a poder amar a las personas como Dios nos ama. Separados de Dios no vamos a poder ser fieles. Separados de Dios no vamos a poder tener dominio propio. Y si ese es tu caso, pues te invito a que podamos orar y decirle Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Yo te pido Padre en el nombre de Jesús. Que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Que podamos dar fruto en abundancia como tu palabra lo dice. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.